Las elecciones son la mejor expresión de la democracia. Todos tenemos que hacer nuestra parte. El día de la elección, los electores no sólo deben votar, sino custodiar la pureza de los comicios y garantizar los derechos de sus conciudadanos. Si usted es designado autoridad de mesa, tiene un deber legal y moral con la democracia. Concurra a las actividades de capacitación de cada secretaría electoral.